¿Tan temprano por aquí? Te tengo una buena noticia. Ya encontré la empleada perfecta para ti. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? Lo del reloj. No sé de qué me hablas, Miguel Ignacio. Sí sabes de qué te hablo. Tú pusiste mi reloj en la cosa de... ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Eso te dijo la charapa? ¿Le estás creyendo más a ella que a mí? No puede ser, esto es el colmo. ¿Le estás creyendo a una ratera antes que a tu secretaria de confianza? Trabajamos años juntos y nunca ha faltado ni un clip. Bueno, una sola vez, pero claro, como ella te cocina rico... Ella no me dijo nada, Claudia. El guachimán de las lomas te vio salir de mi casa justo esa noche. Claro, otro charapa. Entre ellos se cubren. Ellos se odian. Y si me lo dijo, fue porque seguramente es verdad. Claro, yo me quedé acá trabajando en la computadora hasta altas horas de la noche. Tú te fuiste. Y luego él te había salido de mi casa. Qué coincidencia, ¿no? Pero, ¿qué tiene de raro que entre a tu casa? Para algo me diste la llave, ¿no? Lo raro es que tú sabías que yo no estaba. Desde que llegó esa mujer todo ha cambiado entre nosotros. No me cambies el tema, Claudia. ¿Tú pusiste el reloj en la cosa de Gladys? Sí, fui yo. ¿Y se puede saber por qué hiciste una cosa así? ¿Por qué va a ser? Soy mujer. ¿Qué? Soy mujer, Miguel Ignacio. En el fondo yo también... me puse celosa. Celosa de Gladys. No te burles. No, no me burlo, Claudia. Pero, por favor, ¿cómo se te ocurre? Si son tan diferentes. Últimamente no hacías nada más que hablar de Gladys. Que Gladys esto, que Gladys lo otro. Que qué rico cocina, qué delicia su tacacho. Una se cansa, ¿no? Pero, Claudia, por favor. Gladys es solo mi empleada. Nacho, yo sé muy bien cómo son las cosas con tu mujer y lo acepto. Son negocios, es la familia y normal. Pero de pronto llega esta fogosa selvática y ¿qué hago yo si de pronto decides irte con ella? Pero, ¿irme con Gladys? Pero, Claudia, por favor, ¿cómo se te ocurre? Yo qué sé. Pero yo jamás me fijaría en mi empleada, Claudia. Pero, ¿cómo se te pueden ocurrir esas cosas? Además, yo soy un hombre de una sola mujer. ¿Perdón? Digo, de una mujer para cada cosa. Isabela, por lo de la herencia, no me deja vivir en paz. Gladys, para que me cocine y me atienda la casa. Y tú, para lo más importante. Ven acá. Ven. No. Claudita, por favor. No. Claudita. No. Claudita. Ven, ven, ven. Ven. No. 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 No.